Estamos con la licenciada Flavia Peucón. Yo decía en los programas anteriores, necesito que venga la licenciada porque es tanta la locura de la gente, de los pueblos vecinos, en estas guerras civiles, en estas locuras generalizadas, de romper todo, de incendiar, de quemar. Uno dice, pero ¿qué les pasa a gente que era normal hasta hace un momento? De pronto se trastornaron, se pusieron en los más violentos, con una locura realmente impresionante. Impresionaba verlo a jóvenes tirarle una molotov a carabineros en Chile, incendiándose y venir con un palo y pegarle en la cabeza un palazo. Yo digo, puede ser tanto el odio, tanto el fanatismo, o esta locura generalizada que se contagia. ¿Qué nos pasa, licenciada, cuando hay revueltas así y nos descelebramos, nos masificamos? Yo creo, Hugo, que es en respuesta a la pulsión que tenemos. Las personas tenemos dos tipos de pulsión, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Los grandes teóricos dentro de la psicología hablaban de que nosotros prima la pulsión de muerte, la pulsión de autodestrucción. Y a mí me parece que un poco esto encaja en ese lugar, ¿no? De autodestruirnos, destruir nuestros lugares, nuestras comunidades, poniendo como un eslogan que es por nuestros derechos humanos, es luchar por nuestros derechos humanos. Lo ponen como un fundamento, les sirve como un consuelo, les sirve que autodestruirse puede ser una forma de defenderse, ¿sí? Pero no dejamos de destruirnos, destruirnos nosotros como personas, como comunidades, destruir nuestros lugares, nuestras ciudades, ¿sí? Destruir nuestros vínculos, porque esto de que uno ejerza una función de seguridad y yo ejerza una función como docente, médico, estudiante, lo que sea, no dejamos de ser humanos, de ser personas. Entonces, cumpliendo cada uno su rol dentro de una sociedad. Sí me parece que, y esto lo digo de manera personal, a mí me parece que es nefasto para todos los países entrar como en este tipo de lucha y sobre todo de ir en pos de la autodestrucción, porque nos olvidamos que nos tenemos que cuidar. Primero como una nación, ¿sí? Pensando de que nos convertimos en una nación para organizarnos, para consolidarnos, para vincularnos, para producirnos, ¿sí? Sin llegar a este, no me interesa el tema político, lo tocamos en todos lados. Me interesa el otro tema, ¿no? Porque hablan de una edad de 15, 35 años y son los más violentos. Los más grandes no están y los más chicos tampoco. ¿Qué pasa en esa edad, no? Que estamos tan propensos a esta psicosis colectiva, es una locura total. Si uno tuviera que pensar desde el proceso evolutivo, desde el proceso de desarrollo de las personas, después de los 15 años y hasta los 35, como vos nombrás, podríamos hablar así a nivel general de una etapa donde deviene, ¿sí? La vocación o la ocupación de una persona. Cuando salimos de la adolescencia, si pudiéramos pensar en un ámbito escolar, pensando que egresamos de la secundaria, tenemos que pensarnos en otra etapa que tiene que ver con la adultez. Yo creo que la sociedad del consumo, la sociedad de lo rápido, la sociedad de lo fácil, la sociedad de esta globalización que nos hace pensar que todos podemos tener todo en el mismo momento o con la misma cantidad de esfuerzo, hace que las personas pierdan su capacidad de reflexión. Realmente, en esto de que todos somos iguales ante todo. Bien, todos podemos tener todo y no, porque eso va de acuerdo a la fuerza de trabajo. quienes nacimos en sistemas capitalistas entendemos que para tener tenemos que trabajar, que para tener tengo que profesionalizarme o estudiar, que para ganar más que otro tengo que poder categorizarme como trabajador. Y que Dios no nos hizo igual ni siquiera los dedos de las manos. Exactamente. ¿Qué pasa el día después? Hoy soy el peor asesino, le tiré una bomba molotov a una carabinera, se estaba prendiendo fuego con unas fotos desgarradoras y le pego con un palo en la cabeza. ¿Qué pasa con la conciencia de ese tipo mañana? Lo que pasa es que ahí estamos pensando y yo me quedo desde mi profesión y desde mi disciplina, ahí estamos pensando en psicopatías. Si hay una persona que hiere a otra fundamentando que lo hace por los derechos humanos y es un poco preocupante. ¿Por qué? Porque una persona que no posee una psicopatía no hiere a la otra. Yo puedo reclamar cuál es el derecho que me corresponde o puedo reclamarte a vos que me respetes, puedo reclamarte a vos que ocupes tu lugar y que yo ocupe el mío. Cuando yo intervengo a dañarte, a agredirte, a lastimarte, a ponerte en un riesgo de vida, evidentemente tengo una psicopatía en mí. Eso no habla de los derechos humanos. Eso se utiliza como fundamento porque deviene a las grandes masas de que puedan liberarse en sus psicopatías. pero herir a otra persona no puede ser nunca el fundamento de los derechos humanos. Que se hayan levantado banderas en pos de pensar una excusa y lo pongo así como entre comillas de que lucho por mis derechos pero en pos de destruir la vida del otro y yo estoy liberando cuestiones que tienen que ver con estructuras de psicopatología. Y ahí no vamos, no hay tutía digamos en eso, ¿no? No es que yo puedo pensar. Y se puede volver a los mismos hechos en un momento determinado. Quiere decir, si hoy yo le tiro una bomba molotov y le pego un palo en la cabeza, mañana yo con el temperamento que me impulsó a eso puedo volver a cometerlo. o antes. Se supone que una persona que deviene en una cuestión social con ese tipo de conductas seguramente que las tiene en otro lugar. Yo no estaría tan segura que una persona pacífica, una persona que ejerce el respeto, una persona que sabe convivir en sociedad hace eso. Una persona que viene con ese tipo de conductas y que las sigue replicando porque no hay una sanción. ¿Por qué nos masificamos? ¿Por qué nos descerebramos? Yo creo que yo no lo hablaría de masificación, Hugo, yo creo que ahí deviene la psicopatía. Aprovecha, digamos, cualquier persona que tiene un trastorno psicopatológico a expresarse, pero no creo que me masifique. Yo puedo ir a una protesta pensando o ejerciendo mi derecho a reclamo de que exista la educación pública y se empiezan a golpear y yo me corro de ese lugar. No porque me masifico, sino simplemente porque yo no tengo una psicopatología. O por lo menos no la voy a manifestar, ponele si... Pero yo creo que en ese lugar lo que se produce es que todas las personas que poseen psicopatologías en sus conductas se expresen de esa manera. Por eso no creo que se masifique. Yo no creo que vaya toda una comunidad que uno golpea y todos golpeamos. Golpean los que poseen psicopatías, por eso es que dañan a otro. Cada vez somos más. No todos los adolescentes se matan a golpe afuera de la escuela. No todos los adolescentes son adictos. No todos los adolescentes cometen intentos de suicidio. O sea, hay una psicopatía que produce eso y lo mismo pasa con la violencia social. Exactamente. La cancha de fútbol, digo, no todas las personas que van ahí se agreden físicamente. Como no todas las personas que van a una cancha de fútbol agreden a otro verbalmente. Dice mi amigo el jura Daniel Lorente, Hugo, estamos trabajando para la autodestrucción. Por eso te hablaba de esto de las pulsiones. Eso lo han hablado los grandes autores de la psicología. Pensar cómo prima la pulsión de muerte en nosotros. Siempre tendemos a la autodestrucción. En los grupos, en las familias, en las actividades que uno hace. En la autodestrucción no en pos siempre de mi mal, pero siempre hay algo que me tira a lo negativo, a lo no. ¿Viste? A no cuidarme de mis enfermedades, a tener obesidad, a poseer malos hábitos de vida, y eso tiende a la autodestrucción. En menor medida que ir a golpear a otro, pero sí que destruyo mi salud. Desde el momento que enciendo un cigarrillo y me pongo a fumar, estoy autodestruyéndome. Sí, yo sé que me produce el cigarrillo. Y, si había un tema que vino lo primero que hizo, me preguntó ¿Recibiste algo de esto? Sí. Cuénteme. Bueno, hablando de la autodestrucción también. Mañana, Hugo, 14 de noviembre, es el Día Mundial de Lucha contra la Diabetes. Yo integro el equipo de diabetes gestacional dentro del Hospital Zapala y colaboro, digamos, desde mi disciplina con el equipo de diabetes, junto a la doctora Malvina Burgos, a la licenciada Gladys Mera y a la licenciada Antonella Maino. somos el equipo que trabajamos en diabetes dentro del hospital. Y bueno, nos hemos embarcado en un gran proyecto con la ayuda de muchas voluntades, que es hacer nuevamente un segundo festival saludable en Zapala y esto nos congrega mañana en el parque de la estación de nuestra ciudad. Va a ser de las 15 hasta las 20 horas. nos vamos a juntar un montón de personas de Zapala que nos dedicamos a hacer actividades en pos de la salud. Desde plantas medicinales hasta los equipos propios de la medicina tradicional del Hospital Zapala, desde una profe que hace zumba en los barrios hasta aquella que tiene un centro privado de actividad física y desde el que cocina en su casa algo para vender saludable hasta el que tiene un taller de cocina saludable. Así que gente que baila, que hace folclore, niños que hacen actividades físicas de todas las personas que realizan y lo más importante en todo esto es que nos está acompañando el Club de Leones que se ha vuelto a rearmar. Qué bueno. Así que muchas personas que se dedican a trabajar en pos del bienestar del otro porque lo saludable no solamente viene en lo que uno ingiere que tiene que ver con los alimentos, con los buenos hábitos sino también con lo que uno hace por el bienestar del otro. Cuando necesita algo, cuando necesita que alguien lo escuche, cuando necesita que alguien lo esté y me parece que esa es una gran función de la gente que integra el Club de Leones. Licenciada, ¿se ha aumentado el número de diabéticos? Sí, mucho. 47,8% fue la cifra que el Ministerio de Salud publicó este año de obesidad infantil. El niño obeso es un adulto enfermo y la diabetes es la bendita llamada enfermedad silenciosa. ¿Sí? Podemos convivir muchos años con la diabetes y no darnos cuenta hasta que nuestro deterioro es mayor. ¿En qué sentido? La diabetes se manifiesta cuando ya el cuerpo no da más pero esa diabetes pudo haber venido hace mucho tiempo. Entonces, cuando la persona dice estoy bajando de peso, trampilo mucho en la noche, siento la necesidad de tomar mucha agua, ¿sí? Eso ya es porque la diabetes, la glucemia en el cuerpo está sumamente descontrolada pero seguramente había empezado antes. lo que pasa es que es silenciosa. Entonces, sin un acto médico quiere decir que si no voy al médico y le pido un laboratorio y le digo porque tengo antecedentes, porque es mi abuela, porque es mi mamá, porque, en fin, tiene diabetes, no puedo saber si la tengo. Y es una enfermedad muy jodida, hablando en términos criollos, ¿sí? Y que avanza muy rápido, sobre todo que produce mucho deterioro en la calidad de vida, Hugo, y eso, eso, digamos, es importante saberlo. La hipertensión no tanto, pero la diabetes es jodida. Licenciada, denle un beso a sus compañeras y díganle que estamos agradecidos que se ocupen de nosotros de una forma o de otra y sean o no diabéticos, verlas trabajar pensando los demás. Es importante en estos tiempos modernos que estamos pensando qué le puedo hacer, qué zancadillas le puedo hacer para que se caiga y ustedes tratan de levantarlo. Gracias. No, gracias a usted, Hugo. Muchas gracias por invitarme. Este programa se repite el viernes a las 21 horas, el sábado también a las 21 horas y los domingos a las 5 de la tarde y nosotros nos encontramos como siempre el próximo jueves. Chao.